Las mil setenta sombras de Tarico, atiende de lunes a viernes de doce treinta a quince por Radio El Mundo. Una producción, Nacho Viale, Gelblum Producciones. No, 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 que no cobramos. Almorzando con Mirta Llegram, Betina. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias chicos. Muchas gracias, gracias chicos. Sí, ya sé, soy una diosa. Muchas gracias querido. Muy bueno, ahora para estar a tono con este clima de austeridad que reina en la Argentina, toda esta ropa es de la salada. ¡Ay, te enseño Chiqui! Me peinó como siempre Elías Salgado. ¡No! Estas joyas son de Ángela Leyva, hermosa. ¡De la bailantera! La bailantera, la reina de la cumbia. Ajá, mire usted. Ahí está. Y también tenemos que agradecer a la gente de Culombraro, la gente que nos manda dos envases plásticos. ¡Qué barbaridad! Que son envases plásticos, sillas y prótesis penianas también. ¡Mire usted! ¿De plástico? ¿Quién tiene? ¿Quién querer? ¿Quién querer? ¿Quién querer? ¿Quién querer? Amalia, ahora. El plástico me da como que duele. No, 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 queridí. No, no, no. Se adapta. Es blandita. Es adaptable. Es adaptable. Es flexible. Sí, sí. Y es una empresa que todavía no ha hecho gente, así que por eso, este vecino. No. Este vecino. El café de Martín Cobrales. Bien. ¿Sabe que llegar acá, a este lugar, no es fácil, querido? No es fácil, no es fácil, no es fácil. Tantos años, tantos años. Mucha gente quiere este lugar. No. Mucha gente quiere este sillón. Hasta el 2050 voy a decir. ¡No! ¡Bien! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Qué bárbaro! ¡Bum, bum, bum, bum! Bueno, por favor, presenta a la invitada. Por favor. Periodista. ¿Quilombera? No. ¿Por qué? Una diosa. ¡Amalia Granaba! ¡Bravo! 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 ¡Ya está! ¡Qué divina! ¡Ay, como la reina de Balehuaychú! Saluda en Periscope. Estamos en Periscope en este momento, ¿eh? ¡Ay, Amalia! ¡Qué lindo tenerte! Gracias, querida, por venir, ¿eh? Gracias, Chiqui. Gracias, me encanta. ¡Ay, estás muy linda! Usted también, como siempre. Muchas gracias. Muy flaquita estás, ¿eh? ¿Estás comiendo, querida? ¿Estás comiendo? Muy bien, estoy comiendo. Muy bien. ¿Es un pendejo? Varía, según el día. Mira vos. Ahí, varíate. Mira usted, Chiqui. Un pendejo en ayunas siempre hace bien, ¿eh? Diferente a ser de ayunas. Las malas ondas, malas energías. Sí, pero que de hilo haya... ¿Quieres ver si hay buena energía acá? Ahí está. Mi péndula. Ahí está. ¡Ahí está! Acá estamos. Muy bien. Vamos a probar. A ver, a ver qué... Ya antes de entrar, probé, porque si no, no es. Sí. Muy bien. El péndulo de granata. Transmitimos ahora por Periscope. Estamos en Periscope, en Marcela P. Godoy. Sí. Se enganchan a Periscope y van a ver a una diosa en la mesaza de... Ahí tenemos el péndulo. Vamos a ver. Péndulo de granata. A ver. ¿Proponemos si hay buena energía? Sí, sí. A ver si hay buena energía acá en el estudio. Sí, chicos. ¡Amén! Eso es un sí. Eso es un sí. Y un de gallina. Ahora, ya, demasiada buena energía. No para. Mira, no para. No para de petuliar. No para. Hay que llamar a Aranguren ahora. Toda la reserva energética está acá, chicos. Hay envidia acá. A ver. Epa. No. No. ¡Mirda! ¡No lo puedo creer! ¡Qué grupo sano son! ¡Mirda! ¡Qué grupo sano, chiqui! ¡Qué grupo sano son! Estas son unas cadenas de los barra bravas. ¡Ay, me da miedo esa cadena! ¡No, no! Ahí está. ¿Sí me lo puede bendecir con esto, querida? Sí, cómo no. ¡Qué buena energía que tiene! Acá tenemos. ¡Qué buena energía! ¡Mirda! Me encanta, me encanta. Bueno, ahora claro. Ahora claro. No hay buena onda en la pareja, se separan. En mi época, si pedías el divorcio, te decían las bolas. ¡No! ¿Cómo las que? ¡No! Tenías que conseguir permiso del Papa, del ya de Persia y del zar de todas las Rusias. Y después toda su familia te dejaba de lado y pasabas la fiesta sola. ¡En el establo! ¡En el establo! ¡Pero que eras Charcingals! ¡Qué horror! No, en la Mary Ingalls y llorabas con ella. ¡Ay, ay, ay! Bueno, le quiero presentar a una gran artista que es Gisela López Mateo. ¡No, María, no! ¡No! Es una gran cantante. ¿Hoy qué trajo para cantar? Hoy vamos a cantar Hoy no me llamó, versión Miranda. ¡Hoy no me llamó el charco! ¡Claro! Con Lucas Lertora, por supuesto. ¡Claro! ¡Pobre Lucas! Hoy no me llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó, estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Cara de Amalia. Hoy no me llamó, y es como una visión, un fantasma en mi habitación, sobre el teléfono. Varias lágrimas. Tira mi corazón. En un mundo sin sol, mal herida de amor, necesito escuchar su voz. Bueno, yo quiero saber quién es, vos sos el soñador y ella es la... Claro, ella viene a ser la famosa. Bien. Estuvieron como, estuvo buena la idea de cambiarle el ritmo a la canción, porque es como un clásico, eso me gustó. Bueno, tuvieron varias notas que uno iba más arriba que el otro, desafinaban. Es muy difícil, porque es el... Sé que estuvieron ensayando mucho. Tienes que llamar el chato, por favor. ¿Sabés que te va a llamar? ¿El chato? Sí. El chato. La. Y más si venís sin corpiño. ¡No! La verdad que yo les recomiendo que sigan ensayando. Mi nota de hoy es un tres. ¡Oh! ¡Qué perda! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Ensayar, así. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Mirá. Miren, acá tenemos saludos desde Chile. Te lo damos, dice. ¿Qué dice? Acá en Chile, ¿cómo la recuerdo? Besotes para Amalia. Claro, yo vi casi dos años. Sí, claro. Dice un péndulo para la chica y mejor una ouija. ¡No! Bueno, acá dice Juan Manuel. Ah, me di Granata. Te doy hasta que Tarico tenga una personalidad. ¡No! Tremendos los mensajes de la gente. Pero qué barbaridad, chiqui. Amalia Granata. Sos una genia divina. Familia Granata. El chiste. El chiste. Te quiero más. Como te ven, te tratan. Si te ven mal. Te mal tratan. Si te ven bien. Te contratan. Este video lo van a poder ver después en RGNoticias.com en YouTube. ¡Bracias! ¡Adiós! ¡Gracias!